Buenas tardes. Ahora voy a dar paso a una breve explicación de la situación para el índice industrial del Dow Jones de Estados Unidos. En esta gráfica de diario podemos observar como el índice tuvo en el día del 20 de enero, marcó un mínimo en la zona de 15.450 puntos, en el cual rebotó con fuerza, llegó a marcar el día 1 de febrero un máximo en 16.511 puntos y volvió para abajo. Marcó el día 11 de febrero otro mínimo en 11.503. Esto para mí, cualquier persona que conozca el análisis técnico, es un doble suelo bastante importante que también casi coincide con el que había marcado anteriormente el 24 de agosto, en el cual marcó un mínimo de 15.370 puntos. Esto le ha dado mucha fortaleza y desde aquí el índice no ha parado de subir. Llegó hasta el día 26 de febrero donde marcó un máximo de 16.796 puntos, que era donde pasaba esta línea directriz, que la había marcado aquí. Primero la tocó, no pudo con ella, retrocedió un poco y finalmente el 1 de marzo la superó con fuerza y volumen. Entonces, a partir de aquí, los tres días siguientes hasta este viernes, la cotización o la tendencia ha seguido subiendo y finalmente el viernes vemos como marcó un máximo en el nivel de, concretamente, 17.062 puntos. Para finalmente finalizar la sesión en el nivel de 17.006 puntos. Podemos observar que justo se paró en un nivel de Fibonacci importante que viene percibido desde el máximo que marcó el día 3 de noviembre en 17.977 y tomando este Fibonacci desde aquí arriba hasta el mínimo del 20 de enero, pues me sale que en el retroceso o la corrección ha llegado al nivel máximo permitido para que no se confirme que es una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que esta semana quiebre este nivel para arriba y siga avanzando, podríamos dar por finalizada la tendencia bajista que le ha llevado en los últimos meses. Pero claro, a mí me parece bastante improbable que pueda conseguirlo al menos a la primera, de momento a corto plazo. Bajo mi punto de vista, lo más normal sería que ahora experimentara un retroceso desde estos niveles y, bueno, los niveles que tenemos por debajo, para mí es importante, sobre todo, en 16.725 más o menos. Es donde tengo marcada esta línea roja, no sé si podéis verla, supongo que sí. Entonces, como mínimo sería necesario, como digo, bajar a este nivel, que incluso podría aquí poner una línea de tendencia desde este punto, la prolongo hasta este mínimo y entonces nos sale que, bueno, que como podemos observar, la tendencia es claramente alcista y en el caso de que bajara a este punto significaría que a corto plazo rompería este nivel, o sea, por lo que quizás sea incluso posible que no llegue a bajar hasta aquí y simplemente baje a 16.825 más o menos, o 16.820. También hemos de fijarnos en el estocástico diario, como está sobrevendido y parece que apunta para abajo, pero no significa que vaya a finalizar la tendencia. Tendría que confirmarlo perdiendo el nivel de 80 del estocástico. Pero bueno, también es destacable ver cómo hemos superado la media móvil de 144 sesiones, que tenía en el nivel de 16.950 puntos y a priori, a priori, viendo cómo ha roto para arriba esta línea de tendencia, esto me hace pensar que la tendencia de medio plazo sigue siendo alcista. Pero bien es cierto que, bueno, que en la bolsa siempre pueden haber sorpresas. Incluso podemos observar que desde aquí, desde este nivel, podría estar formándose, aunque tampoco se ve claro, pero podría ser considerado que se está viendo una figura de hombro cabeza a hombro. Por ejemplo, aquí tenemos el nivel de 16.933, que ha sido superado en el intradía, pero podría ser considerado, si en caso de que no se superara este nivel con claridad, pues se podría considerar como un hombro cabeza a hombro, ya que desde este mínimo hasta estos de aquí, pues digamos que ha sido un poquito más superior, por lo que se le podría dar, digamos, como si no superara este nivel, se podría considerar como el hombro, ¿vale? Pero bueno, es una figura muy compleja para ver y es una hipótesis solamente, ¿vale? Por lo tanto, bueno, si ponemos la gráfica de semanal, dos años, podemos observar cómo es claramente alcista. O sea, aquí, en esta semana, hemos superado esta directriz alcista, esta línea de tendencia, y ha formado una vela muy grande. También podemos observar cómo el MACD está bastante alcista, a punto de ponerse en positivo, el estocástico también, y bueno, como bien digo, a no ser que haya sorpresas y no supere este nivel claramente, pues la tendencia sería alcista. Vuelvo otra vez a la gráfica diaria, y bueno, para comentar que en el caso de que perdiera este nivel de 16.725 puntos, más o menos, podríamos encontrar niveles de soporte en el 16.500. Pero me gustaría pasar a otra gráfica, para continuar en este análisis, donde podemos ver desde otra perspectiva los posibles puntos de apoyo o de resistencia. Si me permiten, ahora les cambio la gráfica. Bien, pues en esta otra gráfica, que está hecha desde el MetaTrader, podemos observar cómo el precio tocó la parte de la resistencia que tengo aquí marcada, de 17.060, y retrocedió, ¿vale? Y ahora nos hemos quedado en una situación entre dos aguas, ¿vale? En la cual, como comentaba en la otra gráfica, podría ser que superara esta resistencia, y esto nos llevaría a niveles superiores. En primer lugar, me sale una resistencia en el 17.200 puntos, y en caso de superarla, pues ya podríamos ir incluso hasta el 17.450. Yo voy a suponer, a priori, al menos hasta el jueves, que es cuando, como ya he comentado en otros vídeos de otros índices y otros activos, que es cuando tenemos datos importantes, también tenemos la conferencia de Mario Draghi, voy a dar por hecho que, de momento, el Dow Jones se va a tomar un respiro, y entonces tengo aquí un punto de soporte marcado que pasa por el nivel de 16.820 puntos más o menos. Lo más lógico sería que desde este punto rebotara. Bien es cierto que si la situación se revierte y se pone negativa de cara, digamos, para el índice, pues en el caso de perder este nivel de 16.820, las bajadas se acentuarían, ¿vale? Entonces podríamos encontrar aquí, en esta vela, pues un nivel de 16.725, como he comentado en la otra gráfica, y en caso de perderlo, pues ya esto nos llevaría a niveles mucho más inferiores que podrían llevarlo incluso al 16.515. Pero bueno, son puntos muy alejados desde donde estamos ahora, creo que es más propicio ir mirando al corto plazo y niveles más cercanos, y bueno, como podemos ver, podríamos considerar este rango entre el 16.820 al 17.060, incluso podríamos darle un margen hasta el 16.760 puntos, que es donde tenemos el mínimo de esta vela. Bien es cierto que esta es una gráfica de una hora, pero bueno, yo cuando invierto en forex me gusta poner esta gráfica para más corto plazo. Pero bueno, simplemente es un apoyo de la gráfica que he enseñado antes para que podamos ver más o menos cómo se está moviendo el precio. Por lo tanto, en resumidas cuentas, yo creo que la semana va a empezar a la baja en Estados Unidos, en este caso en el Dow Jones, y sería necesaria una corrección sana, una corrección que le vendría bien este descanso, para ver si sigue confirmando la posible tendencia en la alza, o por lo contrario, pues se acentúan las presiones bajistas y tenemos un cambio de escenario. Por lo tanto, bueno, pues esta es la situación que tenemos para esta semana. Mucha suerte y mucho cuidado.